¡Qué triste es vivir tan solo, señor! No se alejo, no se sabe el por qué Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, ya no es como ayer Juntos desagradó el mundo, no había temor Y hoy busco, hoy no encuentro, la forma de verte No tengo la fuerza, olvido ese amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego ¿Por qué sin tus besos no puedo vivir? No he tenido suerte en el amor ¿Por qué cuanto más seguro estoy? Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo solo otra vez ¿Por qué si el mundo es tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy casado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha, jurador Mariela Andrés Calderón Mariela Andrés Calderón Mariela Andrés Calderón Mariela Andrés Calderón ¿Dónde estás amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas Señor? ¿Cómo una mentira acaba este amor? Lo que te hayan dicho No es cierto Lo burro entre Dios Siempre he sido necio y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena E por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Gracias por ver el video.